Tres de enero, voy a decir. Y bueno, vamos a iniciar 2015 y el día de hoy pues vamos a empezar con un tema interesante, un tema que, a ver, después de todo, después de todas las fiestas, de las pachangas, de las comederas, de las conbebederas, de todo, las vacaciones, de repente uno chispas. Ya tienes que regresar a trabajar si es que saliste de vacaciones y por lo general regresan con unos kilitos de más o regresan un poco más estresados porque los niños estuvieron en la casa y como que se les antoja como hablar de masajes o de un cambio de energía. Pues este programa iniciando 2015 es para hablar precisamente de eso, de cambio de energía, de masajes, de cómo vamos a recibir y cómo vamos a iniciar este 2015. Primero vamos a empezar por la parte de como agarrar la onda de nosotros mismos, nuestro cuerpo y los siguientes programas van a ser de cómo ir enfocando, de cómo ir planeando, de cómo ir cumpliendo objetivos, que para eso vamos a tener un programa de coaching y demás. Vamos a tener también uno próximamente de tanatología con Lisa Macari y pero hoy, 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 hoy vamos a hablar de masajes, de cambio de energía, un poco de performance. Tenemos invitados interesantes aquí en el estudio y bueno, pues para eso vamos a presentarlos, a ellos, aquí está a mi izquierda, Sayil. Hola, Sayil, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Pues aquí contenta, ¿no? Sí. De esta buena reunión con usted después de este año de conocerla. Sí. Muy contenta. Iniciando, iniciando aquí con Sayil, una hermanita del camino, compartiendo muchísimas cosas, temazcales y demás, que también vamos a hablar de temazcales. Y bueno, también aquí, Daniel. Hola. Hola. Hola, muchas gracias. Encantada que estés aquí y así se hace la magia. Gracias por la invitación. Así se hace la magia. Sí, porque todo, 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 el universo lo acomoda justamente como debe ser. Entonces, por una razón, hoy conocí a Daniel, Sayil lo trajo muy amablemente al programa y todas, todas, todas las piezas se van juntando del rompecabezas y ustedes van a ver cuál es la razón por la que está él aquí. Él no es mexicano, ¿de dónde eres? Yo soy inglés, pero vivo en Berlín, en Alemania. Yo soy en viaje aquí por tres semanas. Tres semanas. Tres semanas y aquí nos va a compartir algo muy bueno porque vamos a hablar del cambio de energía, de cambio de energía. Entonces, pues, bueno, vamos a iniciar como iniciamos este año. Bueno, yo les puse unas recomendaciones en el Facebook de estar lo más alegres posible es el último día del año, de honrarnos a nosotros mismos con el incienso, con nuestra casa, a nuestros ancestros. Por el incienso no con el, con el, la intención de limpiar, sino con la intención de honrarnos, honrarnos a nosotros mismos, honrar nuestro cuerpo, honrar nuestro espíritu, honrar a nuestros ancestros, honrar. Y bueno, además de eso, así de recomendaciones, yo les decía que hicieran, por ejemplo, pues un bañito, un bañito rico para iniciar con una energía dulzona, si eso querían, o para traer dinero. Pero, y para eso incluso, pues si se está hablando de energía, entonces tenemos, y si lo que nosotros queremos es dinero, pues hay que honrar la energía del dinero. Por eso se utilizan hasta, hasta en los baños, las monedas, las monedas, este, para que, para que traigas esa energía a tu vida. Si quieres, lo que quieres es como dulcificar un poco las cosas, pues entonces utilizas miel y así. Entonces, bueno, pues ahí también estaban los baños, ahí sigue, eh, todas las recetas también. Y cuando hablábamos de la comida, de la cena de, de año nuevo, esto lo, hay que explicarlo todos los días, ¿no? Todos los días para las mamás y todo. Eh, como, como puedes hacer una receta mejor de lo que ya parece o de lo que le quedó a alguien. Simplemente es la armonía y la alegría que tengas en el momento de estar cocinando y las bombas de amor que avientes con tus manos. A tus alimentos, a agradecerle además a la, a la, a la, a los ingredientes que estás ocupando en, pues para hacer tus, tus alimentos. Entonces, todas esas recomendaciones están ya ahí, ya muchos ya las hicimos, también lo de las velas. Y ahora, la recomendación es, empieza con un masaje, empieza cambiando de energía, empieza con nuevas ideas, empieza nuevos proyectos. Que además está bien lindo porque la energía ahora está en creciente el lunes, de domingo a lunes, es, es luna llena completamente. Y bueno, pues para eso vamos a hacer masajes, hablar de masajes, ¿no? Sí, el masaje, tal y como tú lo dijiste, de las bombas de amor que lanzas con las manos, tiene que ver mucho, mucho con el tacto. El tacto es muy importante, es uno de los primeros sentidos que se nos despierta cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y entonces, trabaja muy profundamente ese vínculo también del amor, del amor nutritivo. Es, en otros lugares, en otros países, el masaje es parte de la cultura cotidiana. Y los niños dan, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Las mamás a sus bebés. Pero bueno, aquí, generalmente en la cultura occidental, ya más llevada como a esto de trabaja, duerme, come, fiesta. O sea, de repente no hay ese tacto entre las personas, incluso tocarse es difícil. Hay familias donde el contacto físico es bien difícil, nulo, no está ni siquiera como aprendido. Sí, y bueno, el masaje lo relacionan mucho con el estrés, ¿no? Y con la ansiedad, y con lo laboral, ¿no? Pero realmente es esta falta como también de contención, ¿no? De que tu piel te cubre. Bueno, es ahí donde entramos nosotros también los terapeutas, que podemos llevarlo a situaciones específicas, incluso de enfermedades específicas. Pero tratando mucho la ansiedad, ¿no? Tanto para personas adultas como, por ejemplo, con niños, es muy, muy bueno. Trabajas mucho ese vínculo con la mamá y eso les ayuda a perder en un momento dado, ya cuando están grandes, a controlar esa ansiedad. O sea, su cuerpo ya conoce un camino en el cual pueden asentarse. Que es lo que se busca, ¿no? Con el masaje. Claro. Bueno, ¿cuántos tipos de masaje hay? Hay muchísimos. En casi todas las culturas ancestrales del mundo hay una terapia relacionada con... Yo pongo mis manos sobre para dar diferentes beneficios. En general, todos lo que tratan de hacer es mover lo que está estancado en el cuerpo, ¿no? Todos, tanto los flujos de energía como el agua en tu cuerpo, todo lo que son tu tejido conectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, trabaja mucho también con la intención, ¿no? De terapeuta y de entrevista, ¿no? Una parte es lo que el terapeuta da y otra también lo que la persona hace. Pues en el trabajo de la persona, ¿no? Lo que está buscando su intención durante la terapia o durante todo un proceso terapéutico, pues, no, o sea, tiene que haber esa parte, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna persona te puede decir específicamente necesito desestresarme o necesito fortalecerme? Ajá, sí, claro. Necesito fortalecerme o necesito como calmar la ansiedad o no duermo bien o me duele tal parte de mi espasa, también es muy común, siento mucha tensión en este lado o mi columna ya está desviada o me pasó un accidente, ¿no? Diferentes cosas y el masaje lo que hace a través como de las diferentes sesiones es ir como moviendo todo eso y destrabándolo a través del tacto, puede ser masaje con aceite o sin aceite o con estiramientos. ¿Qué diferencia habría? Ah, bueno, un masaje con aceite generalmente genera calor, ¿no? Es un masaje caliente y lo que hace tiene muchos deslizamientos, ¿no? Entonces va estirando, ¿no? Los músculos en tejido colectivo y según, por ejemplo, en Ayurveda, según la constitución de la persona es el ritmo del masaje, el aceite que se usa, si le tienes que bajar como el fuego o si es demasiado aire, como asentarlo un poco más, o si es demasiado tierra, como puedes activarlo un poco más, ¿no? Todas las terapias son personalizadas. ¿Todo eso tú lo vas sintiendo? Se va sintiendo y también, bueno, desde conocer a la persona, ¿no? Tienes que tener como una base también de diagnóstico, ¿no? Se te va haciendo como el ojo, así como de poder ir viendo por dónde llegar y también tienes que conectar mucho con tu intuición, ¿no? Como terapeuta. Sí, es interesante. Es muy interesante. Sí. Y, por ejemplo, en todo ahorita podríamos ver, ¿no? Masajes con chocolate, con piedras, con... ¿cuántas cosas hay? Hay masajes con muchas, por ejemplo, hay uno específicamente que utiliza puras cosas de madera. Ajá. ¿No? Hay otros que utilizan las dentosas, por ejemplo, ¿no? Otros que utilizan las embuturas de chocolate o el barro. Ajá. Hasta el vino. El vino. Sí, la vinoterapia, ¿no? Que da diferentes nutrientes. Ajá. Yo en lo personal venero mucho las manos, como una situación más directa, con menos como agentes externos. Es como a mí me gusta trabajar, si acaso utilizo esencias o utilizo diferentes aceites. Pero chocolate también va muy hacia el lado estético, ¿no? Que claro que también cuando mueves todas esas toxinas, tu cuerpo reluce, ¿no? Tu piel reluce también, ¿no? Y vas también, por ejemplo, moldeando ciertas partes de tu cuerpo, con drenaje linfático desintoxicando tu cuerpo. Pero básicamente son técnicas manuales, ¿no? Y ahora que estamos iniciando el año, ¿qué podrías recomendar? Por ejemplo, después de todos los excesos, aunque si uno dice, no me voy a pasar, es no me voy a pasar, pero somos realistas y en este momento hay mucha gente que está queriendo como desintoxicarse un poco, digámoslo así, de manera linda. Sí, pues, por ejemplo, hay masajes muy buenos para desintoxicar, como el masaje ayurveda que mueve mucho la linfa, ¿no? O el drenaje linfático que también va por zonas, si quieres bajar un gordito, si quieres bajar como ciertas partes, ¿no? Y como mueve todo este sistema que mueve las grandes moléculas del cuerpo, te ayuda mucho a desechar las nuevas toxinas que comiste, ¿no? Que también hay que aprender como a ser agradecido, ¿no? Con el placer que uno se da a ese mismo. Eso también ayuda mucho como esa actitud. Entonces, si estableces como un mes, ¿no? De tomar mucha agua, de volver como a tu dieta más… Normal. Sí, a la de siempre. Sí, y aparte tomas, por ejemplo, un masaje cada semana, eso es como suficiente para que vayas agarrando como el punto de equilibrio otra vez. Exacto. Unos diez días de un tipo de té, otros diez días de otro tipo de té, otros diez días de otro tipo de té en ayunas, podría empezar como a ayudar a que se limpie, que desparasite. Sí. Sí. Hay una muy simple. Hay una que, por ejemplo, desde que te levantas hasta las doce, lo único que tomas es agua tibia con el agua. Y ya lo demás, te esperas igual hasta la comida, la cena y te duermes. Y eso ayuda mucho a depurar el higa. Por ejemplo, y a limpiar todas las cosas del estómago. Ok, pues apúntenlo para que ya tengan ahí un té. Yo les podría decir, por ejemplo, diez primeros días para tomar un tecito de… ¿Cómo se llama? El que le ponen a las quesadillas de… ¿De pasote? ¿De pasote? Unos diez días de té de pasote, otros diez días de diente de león, otros diez días de cola de caballo. Para que sea un mes. Un mes de estarte de pura. Ajá. O, por ejemplo, la hierba mate sabe… Es muy buena. Es muy buena. Puedes que las hierbas de sabor amargo. Es muy buena para la grasita. Ahí se los digo, te dejo como tip. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Y regresamos aquí en cuestión de segundos, porque además ya llegó nuestra otra invitada, que es Norma Larrauli, que también ella da masajes. Entonces, bueno, aquí compro los expertos. Vamos a ya una pequeña pausa. Regresamos aquí. Estamos en Conciencia Planetaria con Aini Inti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!